Sonjo, marca, 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 Sonjo, marca, corazón del pueblo en escenario. ¡Vamos Sonjo! ¡Vamos Sonjo! ¡Vamos Sonjo! ¡Vamos Sonjo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Aquí venimos tus bailarinas! ¡Echalos tus bendiciones, Madre! ¡Ole lo bien, Virgen María! ¡Aquí venimos tus creyentes! ¡Echalos tus bendiciones! ¡Fuerza, Madre! ¡Vorza, Madre! ¡Fuerza, Madre! ¡Explosante! ¡Gracias! 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 ¡Que nada no te vayas! ¡Jajajaja! ¡Que nada vamos con este cachatzpahel! ¡Gracias! ¡Gracias!